Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Seguimos en Madrid. Estamos ante el Parque del Retiro. Vamos para adentro amigos. África 1859-1860 Al general Martínez Campos, modelo de patriotas y soldados. Aquí en el Parque del Retiro nos encontramos el Palacio de Velázquez. Seguimos. ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... En el parque del Retiro nos encontramos en el Museo Reina Sofía. Sedes Parque del Retiro. Sede principal. Palacio de Velázquez. Parque del Retiro. Puente de la Alcachofa. Amigos, nos encontramos en los jardines de Jacinto Benavente. Aquí, en el Retiro, con una escultura en su homenaje. Pero da sombra y sombra, Saúl. Aquí, en el parque, en los jardines estos de Jacinto Benavente, nos encontramos unos árboles muy, muy singulares y poco vistos. Aquí, aquí, acá. Acabamos de llegar, tronco, ya está cansado. Se trata de un ciprés, ciprésus, 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 ciprésus. Nunca había visto unos árboles como estos. Seguimos, amigos. Nos vamos hacia el Palacio de Cristal. Vamos para allá, amigos. Aquí, en el Parque del Retiro. Vamos para allá. Amigos, estamos ante el Palacio de Cristal. Vamos para allá. Construido en el año 1887 con motivo de la exposición de las Islas Filipinas. Celebrada ese mismo año, en el año 1887. Su estructura es de metal y cristal. El Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal. También es una de las sedes del Museo Reina Sofía. Actualmente, en el interior del Palacio de Cristal, se encuentra una exposición titulada Cuatro Moldes. de Charles Ray. ¿Qué más? El Palacio de Cristal. Segundo, el Palacio de Cristal. Pueba, el Palacio de Cristal. ¡Gracias! 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 Parece real. ¡Gracias! 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 La cual va a dar a la parte trasera del Museo del Prado Museo del Prado o Casón del Buen Retiro Vemos que en esta fachada pone también Museo del Prado, Casón del Buen Retiro Amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos